Bueno, estamos por empezar. Sí, hoy es el día, hoy es el día para colaborar, para ayudar. 30 años de un sol para los chicos. En el Día del Maestro, estamos súper contentos de estar acá y de hacer un poco y ayudar a los que ayudan todo el año, que es UNICEF. Este sol para los chicos, 30 años que se hace y que se pueda sostener y que se siga haciendo, tiene que ver con gente. Exacto, y va a ver de todo, vamos a tener premios para ustedes, va a ver el sorteo de un auto, va a ver musicales. Vamos a tener una tarde-noche inglés. Abel Pinto, Luciano Pereira, María Becerra, Axel, María Becerra, Mía, Ulla Kim, FMK, Ulises Bueno, también, Porteto, todo. Así que, Chochos, Darío Barasí en San Juan, La Beba en Córdoba, Rulo en Mar del Plata. Sí, y también está La Rampa, así que vénganse acá al Estadio de Obras Sanitarias y también pueden participar. Muchas gracias. Gracias.